¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo video, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale gente, vamos con la última hora de Kylian Mbappé. Me he escuchado todo el directo de PSG Community y prácticamente no voy a darle vuelta al asunto. No voy a ser como el chiringuito de jugones, no voy a ser como muchos programas de que dejan al final del video o al final del programa, al final de tal, la información. Voy a ser con ustedes claros, concisos y les voy a dar la información ya porque yo sé que todos ustedes están desesperados por Mbappé al Real Madrid y lo justo es que les dé la información ya mismo, ¿vale? Ok, PSG Community, por el momento, Gonzalo, arroba Gonzalo García de Luis, muchas gracias por la traducción en X, en Twitter. Por el momento el PSG Community se reafirma en su información, dicen que Mbappé va a ir al Real Madrid por 200 millones más 50 en bonus. Que esa información nunca ha sido desmentida, ni por el PSG ni por el clan Mbappé. De igual forma, aquí está, esto es un mini resumen de lo que pasó, pero les voy a dejar el video donde reacciono al directo de Gigi, Gigi RM, así se conoce en Twitter, en Twitter, el bar de los cuñados en Twitch. Para que vean lo que dijo prácticamente Max Mioto, redactor y jefe del PSG Community, un extracto de más o menos lo que yo escuché en la conversación y lo que dijo PSG Community en su información. Que reafirman de que Mbappé va a ser nuevo jugador del Real Madrid este verano, señores y señores. ¿Cómo entender estos tipos? Sí, el origen del PSG Community no es de manipular. Hoy tenemos cierta potencia, pero no queremos manipular. Cuando habla de manipulación no habla por PSG Community, pero de los afortunados del PSG. Estamos completamente independientes. Hay gente que piensa que estamos pagados por el club. Y ya lo explicamos en poco tiempo porque somos completamente independientes. Bueno, vamos a continuar. El 22 de junio sale nuestra información. Que Demir y Florentino Pérez han acordado el traspaso de Mbappé por 200 millones. Más que 50 en el bonus. Información que es muy, muy investigada, que no os damos así de la nada. Esa información sale. Mucha gente habló de ella. ¿Qué viene después? 5 de julio, la presentación de Luis Serrique. Y le preguntan y evita un poco el tema Mbappé. Pero lo que es interesante es que pocas horas después de la presentación hay un artículo de Le Parisien con una entrevista a conocer que habla del tema Mbappé. Y decía, si Mbappé no quiere firmar las dos semanas la renovación, la puerta está abierta. En el fútbol nunca ves a tu mejor jugador irse del club gratis. Eso no ocurre. Y desde entonces estamos en un conflicto total entre el PSG que se siente traicionado y del otro Mbappé que mantiene públicamente su postura de quedarse sin renovar. Dice que se quiere y honorar su contrato. Y el PSG sigue con su deseo de institución más allá del jugador, de cualquier jugador. Yo hablé mucho de storytelling y es muy importante porque estamos en un traspaso que va mucho más allá del fútbol. Hay que entender que Mbappé gestiona su imagen como nadie, como las estrellas de la NBA. Y para él todo tiene que estar escrito a su manera. Es algo que se... No, se le cayó el stream. Es importante precisar. Él que quiere irse del PSG como leyenda y no ser como Cavani, por ejemplo, que se fue con la ética de mejor jugador. Pero no ha jugado al Final 8 porque se ha ido y los aficionados no acaban bien con él. La información de Dominique Sevra del 13 de junio de la Parisian diciendo que Mbappé quería irse al Madrid. Mbappé desmiente su voluntad de irse al Madrid. Pero jamás ha desmentido una posible marcha del PSG. Jamás lo ha hecho publicamente desde el 22 de junio. Desde el 22 de junio. La primera pregunta es ya, ¿por qué un jugador desde el standings con esta posición contractual? De cuestión, de interrogación. ¿Por qué? Deja eso. ¿Por qué quiere hacer eso? Eso muestra que... Es una voluntad del clan de Mbappé. Si quieres mostrar tu pertenencia al club, tu orgullo de estar en el club, pues ¿qué haces? Pues desmientas también nuestra información. Pero no dejas todo este tiempo y esta atmósfera mal crearse. Yo tengo un gran respeto para la carrera deportiva de Mbappé, pero hoy, en comunicación, para mí, esto muestra realmente el deseo del gran Mbappé, que se le ayuda un poco al club. Perdón, yo decía justo un minuto de corte su micrófono, porque eso es el eco. Para mí, Mbappé no puede desmentir esta información. Pero a mí Mbappé no puede desmentir esta información. Porque la información de Dominique Sebrac puede desmentirla, la de quiere irse a Madrid. Porque su estrategia de comunicación a él es no, el 12 de junio, como decía la policía, yo no quiero irme a Madrid. Pero si desmiente una información categórica de que va a irse a Real Madrid, que dice no, que al final se va a Madrid, pues pasa por un tonto, por un mentiroso. Y en comunicación está, es imposible para él desmentir nuestra información. Porque le parisien dice que su voluntad de irse a Madrid, él puede desmentir eso, pero nuestra información es que se va a ir a Real Madrid, no que quiere irse a Real Madrid. Es lo que va a pasar en ese mes de agosto, que se va a ir a Real Madrid. Todo lo que hace, toda esta postura, es declarar a los aficionados. Esto es el inicio del storytelling, empezó el 12 de junio con el desmentido de Endope. Efectivamente, había esta historia de storytelling, es decir, que te expliqué más y más fuerte. La expliqué muchas veces. A la gente no le gusta cuando decimos eso. Y no hay nada de loco sobre eso, es totalmente normal. Como en política, y cosas así. Es normal. Para el mejor jugador del mundo actualmente. Vale, vale, madridistas hasta la muerte, los invito a Pro Jersey Shop para que compren camisetas de fútbol. Señoras y señores, camisetas baratas y auténticas de espectacular calidad. Ya están todas las versiones de camisetas del Real Madrid y de cualquier equipo que ustedes quieran, por si quieren tener. Pero aquí está la de Quisiano Ronaldo, del Al Nacer, si también quieren comprarla, está aquí. Los precios son buenísimos, son camisetas baratas, pero la calidad es increíble. Y la verdad es que los comentarios son espectaculares. La gente le pone cinco estrellas a la camiseta y a todo. Es que les voy a mostrar, miren. 4.9 de calificación, una calificación perfecta de 141 reviews, 4.91 de calificación. Es espectacular. Y las camisetas están muy, pero muy bien de calidad. O sea, son buenísimas, pero buenísimas. Lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que les voy a dejar abajo en los comentarios fijados y en la descripción. Y meten mi código JorgeGhost, o sea, Jorge G-H-O-S-T. Y tendrán un 10% de descuento. Lo único que tienen que meter es ese código. Meten el código que les dejo fijado en los comentarios. Y cuando metan el código, gente, tendrá un 10% de descuento. Me ayudan a mí, aportan al canal. Y a la vez ustedes se llevan las camisetas del Real Madrid que están espectaculares. Y la calidad es increíble. Es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran. Si les gusta, por ejemplo, el Liverpool también. O les gusta, no sé, otro equipo. Pueden comprarla. Pues la del Madrid es la principal, obviamente. Y la que todos queremos, obviamente. Pero aquí está. Aquí también está la otra camiseta del Madrid. Es espectacular la calidad, como pueden ver. Muy, muy bonita. Y los precios súper, súper asequibles. Ya saben, el código es JorgeGhost. JorgeGhost, juego de fantasma, ¿no? JorgeGhost pegado y tendrá un 10% de descuento, gente. Estamos pendientes y cualquier duda, comentan. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos. Si eres un madridista hasta la muerte.